¿Qué es la palabra del Señor? La primera lectura del Libro de la Sabiduría, estamos en el capítulo 2, versículo 12, luego del 17 al 20. Lo condenaremos a muerte. Se dijeron los impíos, tendamos trampas al justo, que nos resulta incómodo, se opone a nuestras acciones, nos echa en cara las faltas contra la ley, nos reprende las faltas contra la educación que nos dieron. Vamos a ver si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo, ese es hijo de Dios, él lo auxiliará y lo arrancará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a tormentos despiadados para apreciar su paciencia y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte de sonrosa, pues dice que hay alguien que cuida de él. Libro de la Sabiduría, queridos hermanos, el justo y el injusto, el pío y el impío. Aquí están hablando justamente los impíos, que atentan contra la vida de los justos. Pero recordemos que en la vida vamos a encontrar muchas personas que están queridos hermanos del otro lado, de la parte del mar, que van a estar acechando nuestra vida, que van a estar procurando hacer de todo para poder tirarnos a la lona. Pero upea entonces a peñandeña es en tu peité, lo que ellos van diciendo. Y entonces tenemos que estar preparados. Y antes que upea lea, ya huere coa la peñandeña, porque tú hubes a peñandeña, amén. Ya y cua manera que hay gente que nos va a estar acechando de parte del mal. Vamos a ver si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo, ese es hijo de Dios, él lo auxiliará y lo arrancará de la mano de sus enemigos. Pidamos, queridos hermanos, en primer lugar, esa gracia y esa fuerza para luchar contra el mal. Y sobre todo para ser siempre socorridos y acompañados por Dios, en la medida en que nosotros también procuramos de hacer todo el bien posible a los demás. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.